es anciano por excelencia, es decir, es el más anciano de todos es tan anciano que es anterior a todo lo demás que existe por lo tanto es el primer principio, el primer motor, lo primero que existió y puesto que en estas ideas mesoamericanas no hay un origen literal, lineal de las cosas sino que el universo es eterno entonces el primer principio y el anciano, el dios anciano, representa la eternidad también tiene barba, la barba es específicamente atributo de la serpiente emplumada los avatares de la serpiente emplumada se representan como personajes barbados no porque fueran extranjeros, ustedes están viendo una imagen perfectamente maya no representa a ningún extranjero y tiene barba quiero decirles que los pueblos mesoamericanos tenían barba los indoamericanos siguen teniendo barba, se afeitan y todo y ellos lo saben muy bien pues hay algunos blancos de otros países que piensan que el indoamericano es lampiño pero eso es porque siempre va afeitadito nomás hay que verlos por la mañana para que ustedes se den cuenta que la barba sea rala no quiere decir que no exista y la barba por lo tanto es un emblema dentro del arte mesoamericano representa los rayos solares, el poder, el esplendor solar otra cosa interesante son sus aretes, ¿te fijas Vicente? sí, también tiene esas cuentas, bueno, que están alargadas, que son cinco, ¿no? también interesante, inclusive también en la parte inferior ese lazo, ¿no? ¿es cierto? sí tiene junto a las orejas para disfrutar de una deidad a la que los pueblos nahuas le llamaron macuil xochit, cuyo glifo es una mano sobre el rostro, ya sea en la oreja o sobre la mandíbula o una alusión a la mano la mano en el rostro quiere decir el poder de la creación está unificando los órganos del hacer con el órgano del pensar y del diseñar en Mesoamérica eso era muy importante de hecho el libro sagrado maya que es el Popol Buh comienza diciendo al principio los poderes de la serpiente emplumada y menciona trece nombres trece poderes de la serpiente emplumada organizaron su pensamiento consiguieron la intención de crear y dijeron cómo tenemos que hacer las cosas la asociación entre la mente o entre la cabeza y las manos es una constante iconográfica si tienes algo que decir Vicente pasa a otra imagen sí, dice el Loara López que está muy interesante de que si tienes algún dato de dónde es esta pieza si es de Chiapas o de Yucatán sí, algunas son de Chiapas todas las piezas que estamos mostrando del periodo clásico el periodo clásico desde el punto de vista de la antropología de historiología moderna se extiende desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo en el siglo VII empieza el periodo epiclásico que se extiende hasta el XI ahora en las clases de la escuela de arquitectonomía nosotros usamos otra nomenclatura es la nomenclatura propia del calendario mesoamericano el calendario mesoamericano tuvo una gran marca en el siglo I antes de Cristo cambió sus símbolos y volvió a tener otra marca en el siglo VI después de Cristo por lo tanto nosotros ajustamos la nomenclatura de uso académico con esta realidad del calendario mesoamericano y entonces definimos que el clásico se extiende desde el I antes de Cristo hasta el VI después de Cristo algunas de estas piezas son también del epiclásico que va desde el VI hasta el I después de Cristo por lo tanto son piezas del esplendor de la madurez de la cultura mesoamericana aquí vemos otro caso que es muy diferente al anterior esta pieza es una urna y tiene una influencia de una es maya pero tiene una gran influencia de otra cultura mesoamericana ¿la identificas Vicente? si te escucho ya te veo bien aquí se pueden ver ciertos rasgos de Teotihuacan Teotihuacan esta pieza tiene una influencia teotihuacana la cultura la confección y el tema es maya la influencia de Teotihuacan entre los mayas y viceversa por lo siguiente finalmente cuando hablamos de diferentes culturas en Mesoamérica eso es una estamos estirando la palabra había una sola cultura con matices regionales y había mucho intercambio muchísimo en la época que hicieron estos vasos de hecho Teotihuacan tenía predominio incluso político en la zona maya al punto de que podemos considerar que Teotihuacan era la capital de toda Mesoamérica incluyendo la zona maya por eso esta pieza tiene ese estilo teotihuacano quizás estaba destinada incluso a un grupo de teotihuacanos que vivían en las principales ciudades mayas eso se nota en la composición arquitectónica que tiene en esa base de tres piezas y en la forma en general de la pieza sin embargo el contenido tiene un estilo bien maya y estamos viendo una deidad bueno digo deidad pero en realidad se trata de un conjunto de símbolos que representan un concepto ya sea natural o artificial un concepto de poder si no me equivoco es la deidad del maíz es decir el poder de la fecundación de la naturaleza y el poder del alimento y esta deidad se caracteriza porque se le estira la cabeza está muy lleno de maíz cualquier cosa Vicente porque si no paso a otra sí por ejemplo esta urna probablemente podría ser de la zona de Tikal me preguntan también no estoy seguro no estoy seguro no imagínate tengo aquí unos cinco mil vasos vallas en fotos imagínate pero pudiera ser porque Tikal tuvo mucha influencia teotihuacana sin embargo por época no es Tikal temprano en todo caso sería al final de la ciudad también tiene un estilo izapa tardío en esta composición de arriba de la se nota influencia de zapas tardío nos preguntan sobre la relación de entre Tikal y teotihuacan que si que tenían en común si eran nada más gobernantes que iban de un lado a otro o iba más allá había una yo pienso que había una relación política entre teotihuacan y las demás ciudades de mesoamérica fíjense que voy a voy a cerrar la puerta porque mi perrita está al ladril ahora démoslo si mientras comentamos que pueden hacer sus preguntas o sus comentarios a la vez tanto del canal este www.ustrim.tv diagonal channel diagonal toltecayot con k también vamos a a propiciar ¿no? que se dé este intercambio para conocer más sobre nuestras raíces algo es muy rápido frank bueno pues más despacio fíjate que este es muy rápido para cerrar la puerta así como en la actualidad hay una relación de de ascendencia cultural y política entre México DF y el resto de las ciudades del país pienso que en el pasado en la época de Teotihuacan Teotihuacan tenía esa relación de ascendencia una prueba de ello sería que recibía tributos de todas partes y se ven los objetos objetos de lugares muy distantes que venían como tributos también el hecho de que había barrios dedicados a las diferentes etnias a las principales etnias un barrio Totonaca un barrio Maya etcétera Zapoteca luego más que una ciudad étnica es decir una ciudad perteneciente a un único grupo étnico parece que Teotihuacan fue el producto de que se pusieran de acuerdo los diferentes grupos hicieran una capital común entonces es obvio que tenía influencia sobre todas partes se nota incluso en los mitos que se quedaron recogidos en el Popol Vuh y los anales de los cachiqueles se dice que iban a Teotihuacan que los reyes de los mayas y los quichés y los cachiqueles iban a Teotihuacan a confirmar su realeza a recibir los atributos del trono le llaman Tula en esa época Teotihuacan es solo un sobrenombre que le dieron los mexicas a la ciudad Teotihuacan quiere decir santuario así de simple y ya en la época de los mexicas Teotihuacan era una ruina volviendo al tema de los vasos mayas fíjense que estamos viendo uno que combina a mi juicio magistralmente el relieve con ya casi parece escultura de bulto esa realidad está muy dinámico con el esgrafiador para comunicar un mensaje en los recuadros que hay arriba y abajo hay glifos mayas glifos reales con información real y es notable porque tienen también una cierta influencia nao quiero decirles que a veces estamos adaptados a ver los glifos mayas y pensamos que era un código excluyente pero no los mayas a veces usaban también glifos eclésticos glifos como los que usaban los miltecas los zapotecas o los naot y eso se nota por ejemplo en ese glifo que hay en la zona de abajo del vaso vemos en el centro dos glifos uno es un número 6 o probablemente un 7 pero tiene borrado el otro el otro 0 ¿verdad Vicente? si y ¿pao? ¿te fijas que glifo hay? a ver déjalo checo porque nos tapa aquí un poquito en la skype pero abajo ¿de la flecha? es un sipacli parece ese pinte aquí tenemos una fecha que dice nueve sipacli ¿verdad? mi kistli estamos viendo por lo tanto una composición fechada por ese por tanto saberse exactamente el día en que fue dedicado el vaso el tema en general son mazorcas que aparecen entre plantas de maíz ¿lo ves Vicente? un poquito es que me tapa acá el menú del skype pero este ahí está ya lo si ventanas hechas con plantas de maíz es un lindo vaso a ver si pasamos a otro si los grafiados son estos este rayones ¿no? que se puede apreciar aquí en este en este pote no es un vaso este pote tiene está extraordinario fíjense que está hecho no para contener sino para contener un relieve ¿te fijas Vicente? si está impresionante y tiene una gran influencia teotihuacana ese relieve que si apareciera en teotihuacana uno diría es de allá si está es una figura humana hecha con puros símbolos geométricos y en su centro tiene esbozado una vasija es en el centro donde los chacmoles tienen la vasija y además en el centro geométrico de la composición del personaje donde la vasija en su cuerpo en el arte mesoamericano esto representa se lo voy a decir de una manera todavía más más digamos más propia hay un un texto un texto en agua que se conservó que dice el nahual un nahual es una persona que tiene una vasija en su interior tiene un depósito en su interior eso es lo que dice el texto la vasija entonces representa la acumulación de las energías de las fuerzas por eso es nahual la persona no está seco no está no es estéril en su interior tiene un depósito por lo tanto puede vertirse puede ofrecerlo es lo que quiero decir me llama la atención su color está vestido de rojo pero es amarillo el personaje cuando vean personajes en amarillo eso significa que o están muertos o representan deidades no son personajes literales humanos es una buena pieza ¿tienes algo que comentar Vicente? si nos preguntan bueno también nos comentan que Timora que está increíble este pote nos preguntan que es un pote es como bueno es como como te diría es un vaso pero no es un vaso que es cuadrado tiene figura de como de un baúl pero no es un baúl obviamente es un pote tú no conoces la palabra pote no nos pregunta también Laura Lovas que si sería una urna es una urna más o menos es que eso no es eso es un sanglicismo si exacto también nos preguntan si esto tiene una finalidad ritual si fue parte de una ofrenda o de algún tesoro evidentemente lo que me llama la atención es que la vasija no está hecha para contener nada la vasija ya lleva su contenido entonces esto es una concepción muy diferente del arte y de la utilidad también y por otro lado ese contenido no está hecho para que se vea ese contenido tiene una tapa no se trata de exponer es posible que esta vasija ni siquiera se haya expuesto jamás sino que sea específicamente para enterrarla los mesoamericanos tenían una idea del arte muy diferente de la que tenemos en la actualidad nosotros hoy consideramos que el arte es mercancía entonces tenemos ideas utilitarias del arte pero hubo pueblos que estaban dispuestos a hacer un mosaico de 400 toneladas para enterrarlo a 9 metros de profundidad estoy hablando de los tormecas el arte como ofrenda el arte como gesto y además como gesto valeroso como gesto de desprendimiento de trabajo eso era un valor es un valor donde nos iba a ser